Jamás responderá el lunes a la última propuesta de Israel y Egipto para alcanzar una tregua en la franja de Gaza. Un responsable bajo condición de anonimato afirmó el domingo a la AFP que el movimiento islamista palestino no ve grandes problemas en el texto y que el ambiente es positivo. El gobierno israelí enfrenta crecientes presiones internas e internacionales para llegar a un acuerdo que permita poner fin a casi siete meses de guerra. Según la ONU, casi la totalidad de la población del estrecho y devastado territorio gobernado por Jamás desde 2007 está al borde de la hambruna. La comunidad internacional intenta disuadir al gobierno de Benjamín Netanyahu de invadir Rafah, una ciudad del sur de la franja donde se asinan un millón y medio de personas, en su mayoría desplazados. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, aseguró en un foro económico en Arabia Saudita que solo Estados Unidos puede detener una operación militar de este tipo. Todos los palestinos de Gaza se reunieron en la ciudad de Rafah y solo queda un pequeño golpe para sacarlos a todos. Entonces sería el mayor desastre de la historia del pueblo palestino. El portal de noticias Axios, citando dos altos cargos, informó que la última propuesta de tregua de Israel incluía la voluntad de debatir el restablecimiento de una calma sostenible en Gaza tras la liberación de rehenes. Y agregó que es la primera vez desde el comienzo de la guerra que los dirigentes israelíes sugieren que están abiertos a discutir el fin del conflicto.